Un incendio de grandes proporciones se registró la noche de este lunes en un concesionario de vehículos ubicado en la carrera séptima con 21 en el barrio San Jorge de Valledupar. La conflagración acabó con varios elementos que se encontraban al interior del establecimiento comercial. La emergencia fue controlada por el cuerpo de bomberos de Valledupar. Un fuerte incendio se registró la noche de este lunes en el concesionario de vehículos Honda Motor de Ford, ubicado en la avenida Salguero de Valledupar, el cual fue atendido por el cuerpo de bomberos de esta capital. La conflagración tuvo origen en las oficinas de este lugar donde reposa todo el material administrativo que quedó completamente en cenizas y elementos inutilizables. Por información del cuerpo de bomberos de Valledupar se conoció que en el salón de venta se vio afectado por el humo que generó el incendio, lo que llevó al ahumamiento en paredes, techo y piso. También dos vehículos presentaron afectaciones por el calentamiento en el lugar provocado por las llamas y el humo. Al momento se desconocen las causas de la conflagración, por lo que se dio inicio a una investigación. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.